Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, Keylor, Navas y el Nottingham Forest se encuentran actualmente en la zona de descenso en la Premier League. Después de 31 jornadas disputadas y siendo el segundo equipo que más goles recibió, el panorama no es favorable, así como tampoco lo es fuera del terreno de juego y así lo ha informado la Asociación de Fútbol de Inglaterra. Y es que recordemos que el objetivo principal para el Tico, sí, para el costarricense, sí, para Keylor Navas esta temporada es ayudar al Nottingham Forest a mantener la categoría en la Premier League. De momento, este meta no lo está logrando y por si fuera poco, también reciben contratiempos luego del pitazo final. Y es que esto fue lo que se comunicó desde la Asociación de Fútbol en Inglaterra. Y es que, de manera oficial, un portavoz de fútbol emitió las siguientes palabras. Abro comillas. Nottingham Forest Football Club ha sido multado con 55.000 libras esterlinas después de que sus jugadores rodearan a un árbitro durante el minuto 40 del partido de la Premier League contra el Wolverhampton Wanderers el sábado 1 de abril de 2023. Así que, de esta manera, los encargados de la economía del club deberán pagar esta multa por esta actitud que tuvieron algunos jugadores. Keylor Navas no estaba entre ellos. Si bien esto a nivel de juego o por los puntos no afecta en nada al equipo, sí fue una noticia negativa que se sumó a los malos resultados que han registrado en los últimos encuentros que actualmente los mantiene en la zona de descenso. Mala cosa para el Forest, mala cosa para un Keylor Navas que sí está haciendo los deberes, pero no podemos decir lo mismo de sus defensas y de sus atacantes. ¿Logrará mantener en la categoría el nombre de Premier League? Te leo, evidentemente, en los comentarios, porque sí, tu opinión es muy importante para nosotros. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like, suscríbete. Si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y suscribirte, ya sabes, no te cuesta nada. Y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Puedes hacerte miembro del canal. Aquí abajo tienes el botón unirme. Cuesta solo nueve tejas al mes y es con diferencia la mejor forma que tienes para apoyarnos. Gracias de corazón si terminas tomando esta decisión. Y en la descripción tienes un enlace hacia nuestro canal secundario llamado El Poder del Dinero. Considera echarle un vistazo. Y si te gusta, suscríbete, que es completamente gratis. Como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.